Cuando el entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto básicamente, me ha obligado él, pero bueno, por suerte ha ido bien, ha salido bien, la jugada era esa y yo tenía un poco que decidir luego y ha entrado ese tiro, hemos podido ganar, así que muy contentos. Es Sergio Llull hablando en Dazón sobre la canasta a falta de tres segundos con la que dio al Real Madrid su undécimo título de la máxima competición continental de baloncesto. Rubricó el definitivo 78-79 ante el Olympiacos en la final de la Euroliga. El equipo merengue perdía por seis puntos a dos minutos del final, pero aparecieron Llull con su única canasta del partido y Sergio Rodríguez con un triple y otra canasta. Y tal como se habían puesto las cosas, era muy complicado, así que muy contento y asimilándolo. Nos costará tiempo asimilarlo porque quiero ver qué ha pasado. Sergio Rodríguez, como cualquiera, tendrá que asimilar ese desenlace soñado de la final de este domingo, pero también los imposibles precedentes, como el triunfo del viernes ante el Barça, que ganaba por ocho a falta de 17 minutos, o la histórica remontada en la serie de cuartos ante el Partizán, levantando además 18 puntos en el último encuentro. Ningún equipo había volteado nunca en la historia un 2-0 en contra, como tampoco nunca el ganador de un Barça-Madrid en los cuatro precedentes en semifinales había levantado después la Copa. Un Barça que todavía en shock perdió por 78-66 el partido por el tercer puesto ante el Mónaco. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes, 22 de mayo de 2023. En la Liga de Fútbol, el Valencia se impuso al Real Madrid por 1-0 y vislumbra la permanencia falta de tres jornadas. Fue un encuentro tenso, con varios altercados y polémica expulsión de Vinicius por una agresión. El brasileño señaló a un espectador por insultos racistas y su entrenador Carlo Ancelotti lo extendió a todo el estadio, razón por la que opinó que el partido debería de haberse detenido. Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Ese, un estadio le grida tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro. Habláis con el árbitro. Porque ha parado el partido por esto. Un periodista le explicaba en ese momento que el estadio coreó tonto y no mono cuando Vinicius se retiraba mientras hacía gestos de A segunda a todas las gradas de Mestalla. El director corporativo del Valencia, Javier Solís, mostró el descontento de su club con las declaraciones de Ancelotti. Entendemos que Ancelotti, cuando se dio cuenta del error que ha tenido y de las mismas manifestaciones que ha dicho, deberá pedir disculpas de la misma manera que tanto el Vistel hace un momento como yo. Ahora mismo estamos condenando cualquier tipo de insulto o gesto racista. El Valencia investigará si ha habido insultos, aunque su entrenador Rubén Baraja apuntó que les duele que les hagan un gesto que también es condenable. La Liga, por su parte, investigará los incidentes y podría tomar acciones legales. No obstante, su presidente Javier Tebas recriminó a Vinicius por escribir en redes sociales que el racismo es normal en la Liga y que en Brasil España es conocida como un país de racistas. Y también porque el futbolista, según Tebas, no acudió a las dos fechas acordadas para hablar sobre el racismo que él mismo solicitó. El presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó los ataques y pidió que la FIFA y la Liga tomen serias medidas contra los responsables. El Real Madrid baja al tercer puesto, superado por un punto por el Atlético de Madrid, cuyo triunfo por 3-0 contra Osasuna, además le aseguró matemáticamente la clasificación para la Liga de Campeones por undécima temporada consecutiva. También este domingo, Sevilla 0-Betis 0 y Rayo 1-Español 2. El Betis es sexto, Sevilla y Rayo se quedan a 2 y 4 puntos respectivamente del séptimo puesto y el Espanyol sigue en descenso pero ya a un solo punto de la salvación. Mañana martes arrancará la jornada 36. En fútbol femenino, el Barcelona cerró la Liga de la que ya es campeón con una derrota por 2-1 ante el Madrid CFF. Es la primera derrota azulgrana en la competición doméstica desde el 1 de junio de 2021. Victoriano Sánchez Arminio, expresidente de los árbitros entre 1993 y 2018, falleció este domingo a los 80 años de edad. En atletismo, los marchadores españoles se proclamaron campeones de Europa por equipos en las categorías masculina y femenina en 35 kilómetros. Se impusieron Álvaro Martín con récord nacional y María Pérez rebajando en 29 segundos el récord del mundo. Y en los 20 kilómetros marcha masculinos, el equipo español se proclamó subcampeón de Europa con Italia Oro. En los europeos de gimnasia rítmica, medalla de bronce para el equipo español en el ejercicio mixto, solo superado por el anfitrión Azerbaiyán e Israel. El piloto Alex Palou firmó la primera pole de un español en la histórica carrera de las 500 millas de Indianápolis, que se disputará el 28 de mayo. Y en trial, los españoles Jaime Busto y Tony Bou empatan en el liderato del Mundial tras la segunda prueba de la tercera cita del año celebrada en Japón. Retomo el baloncesto. En la Liga ACB, el unicaja venció al Tenerife en el partido atrasado de la penúltima jornada, aunque los canarios siguen cuartos y dependerán de sí mismos en la última fecha. Y en la NBA, los Miami Heat humillaron a los Boston Celtics por 128-102 para ponerse 3-0 en la final de la conferencia este. En ciclismo, el estadounidense Brandon McNulty venció en la decimoquinta etapa del Giro de Italia, mientras que el francés Bruno Armirail se mantiene líder. En tenis, el ruso Daniel Medvedev se proclamó campeón del Masters 1000 de Roma al batir en la final al danés Holger Rune en dos sets. Y en golf, el estadounidense Brusco Ekka conquistó el campeonato de la PGA, segundo mayor de la temporada. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.